Buenos días amigos autocaravanistas y seguidores del canal Kukibeta. Soy Quique y hoy os voy a presentar una nueva abrico que es barata, sencilla y útil. Muy práctica y al alcance de todo el mundo. Veréis como os gusta. Si os interesa os la muestro después de la intro. La semana pasada instalamos unos zapateros de Ikea en el maletero para poder ordenar y arreglar todos los cacharritos que siempre están por ahí dando vueltas y que no sabes muy bien nunca cómo colocarlos. Esa también fue un abrico barata, bueno 90 euros, tampoco hay que exagerar, pero está al alcance de todo el mundo, muy fácil de colocar y de lo más práctica, hay que reconocerlo. Y es que todo lo que se relaciona con la autocaravana tiene unos precios carísimos. Cuando hablamos de electrónica, más todavía. Cuando os hago vídeos de víctrono y de baterías de litio, tengo que reconocer que es género y material muy caro, que son instalaciones que no están al alcance de todo el mundo, pero que además la inversión es muy potente. La abrico de los zapateros que os mostré la semana anterior, yo ya la había visto en algún sitio, no sé si en vídeos de YouTube o en algún foro, etcétera, pero decidí ponerla en práctica ya por fin después de mucho tiempo que quería hacerla. La abrico que os presento hoy es algo que ya he visto en otras autocaravanas y que he visto en YouTube, pero cuando yo pensé en hacer esta abrico no la había visto en ningún lugar, así que probablemente muchos de vosotros habéis tenido la idea de hacer algo similar. Esta abrico la vi concretamente a través del canal YouTube Millaneando. Y desde aquí saludo a Jesús y María, recordando con cariño el encuentro que tuvimos recientemente en la feria de Madrid en Xanadu. Os mando un saludo muy afectuoso. Pues bien, ellos ya han hecho esta abrico y se ve en alguno de sus vídeos. Y después de ver lo bien que quedaba cuando estuvimos juntos en Madrid, decidí que no tardaría mucho en hacerla. Y por fin lo digo, se trata de una tarima o de una madera pasaplatos colocada entre la cocina y el salón de nuestra autocaravana. Y esto ha sido posible montarlo porque la distribución de nuestro salón es en forma de L. Si fuera un salón confrontado, es decir, face to face, como se dice también, y con la cocina con una orientación diferente, pues no se podría instalar. Pero esto va dirigido a quienes tengan un tipo de distribución similar a la nuestra. Yo soy muy cocinitas y muchas veces me falta espacio para poder distribuir los platos por encima de la encimera y para colocar los utensilios, etc. Total, al final he procedido a hacer lo que hace tanto tiempo que quería hacer. Precisamente esta madera, que es una madera muy baratita, alrededor de 15 euros y hemos conseguido que sea del mismo color que el mobiliario que ya tenemos en la autocaravana. Con un par de escuadras metálicas suficientemente rígidas, hemos conseguido la sujeción y la rigidez necesaria para hacer este brico. En total, como máximo, hemos gastado unos 20 euros. Los cabezales del asiento me han complicado un poquito la vida. Otra cosa que hay que tener en cuenta a la hora de poner una madera o un pasaplatos justamente por encima del cabezal de ese asiento, son los pasajeros que vayan habitualmente sentados en ese asiento. Nosotros no llevamos pasajeros habitualmente y lo hemos montado a la altura que a nosotros nos ha convenido, para que no toquemos con la parte posterior de la cabeza contra esa madera. No obstante, la posición de esta madera se puede modificar fácilmente y que cada cual la instale como mejor le convenga. Nosotros hemos preferido priorizar espacio en la cocina que comodidad en ese asiento que no se utiliza nunca. De manera que ese pasaplatos tanto puede colgar hacia la derecha como hacia la izquierda, es decir, hacia los sillones de los pasajeros o hacia la zona de cocina. Bueno, pues sin más, vamos a ver ya el abrigo. Espero que os guste. Bien, pues aquí está la madera que vamos a utilizar para hacer la balda de la cocina. Como veis, luego podréis comprobar que el color es idéntico prácticamente a las del interior. Casualidad pura. Esto lo he comprado en una tienda de bricolaje de Andorra y por muy poco dinero. Creo que han sido 15 euros esta madera de 80 por 20, 800 por 200 milímetros, tal como marca aquí, y 18 milímetros de grosor. Previamente he medido que esta es la medida que mejor me convenía para hacer la estantería, el pasaplatos de la cocina al salón y aquí también he comprado unos ángulos suficientemente gruesos y rígidos como para poder soportar el peso, que no va a ser mucho, pero para que esto no se deforme y que el panel de madera aguante su horizontalidad. Esto es una escuadra que he comprado en una ferretería. Como podéis ver, la medida de 200 por 150. He tenido que practicar, esto ya venía con este agujero y con este otro. Y he practicado otro más, un poquito más abajo, porque este no llega sino al nivel de la madera. Ya ahora veréis cómo funciona el tema. Lo siguiente que he hecho es marcar los agujeros en la medida que necesitaba, los he marcado a la medida que me convenía. Una vez que he marcado esto con la ayuda, los agujeros con la ayuda de un rotulador, he retirado, he colocado un tornillo, con un par de golpes de martillo lo he dejado un poco clavado y a partir de ahí sólo he tenido que coger y atornillarlo para acabar de marcar el tornillo tal como lo he hecho aquí. De esta manera no tengo que luchar manteniendo recta también al mismo tiempo la pieza que hace ángulo. Así que he sacado los tornillos y lo siguiente ha sido muy fácil, como en este lado, ya atornillarlos. He puesto también una arandela, aunque no hacía falta, pero he preferido tener este acabado un poquito más fiable y sobre todo para que los tornillos no atravesaran la madera, ya que vienen justitos, como podéis ver aquí, la altura del tornillo. Sobrepasa un poquito, pero contando con el grueso que tiene el ángulo y la arandela, no hay ningún problema, no va a sobrepasar. Y la prueba está, ahora os lo muestro, cuando damos la vuelta a la madera y como se puede ver los tornillos no han sobrepasado en ningún momento el espesor de esta madera, de esta balda, que son 18 milímetros. Así que coloco el angulito y atornillo muy fácilmente porque ya estaba preparado el agujero. Sólo hará falta acabar de enroscarlo hasta el fondo y compruebo finalmente que se ha mantenido la misma distancia en un lado que en otro. Ya tenemos la balda preparada con los dos ángulos puestos. Ahora vamos para adentro a la autocaravana para colocarlo. Bien, pues así es como va a quedar. No tengo miedo de que alguien toque aquí en el cabezal, aunque sobresale un poquito, porque lo prefiero así, ya que viajamos siempre solos y hemos comprobado que aunque alguien se siente aquí, no pega con la cabeza precisamente en esta parte tan alta. Voy a regularlo de todas maneras lo más alto posible y para que veáis cómo queda por detrás. La balda, como podéis comprobar, el color con el original es prácticamente idéntico. Hemos tenido suerte. Si no, siempre podríamos haber escogido, pues por ejemplo, un color así nacarado o como los de los muebles de origen, un beige clarito nacarado o uno oscuro. Pero en este caso ha sido mucho más sencillo encontrar algo que se asemejara a este. Esto va a ser estupendo para poder poner aquí muchas otras cosas y que no me moleste también para poner cosas aquí. Por ejemplo, si queremos poner alguna algún tipo de utensilio, alguna cosa un poquito más grande, como por ejemplo, este cacharro que tenemos dentro del fregadero, normalmente, esta palangana, pues que no moleste demasiado, que no quede demasiado fuera y se pudiera caer. Cualquier superficie es necesaria en la zona de cocina y ya sabéis que aquí tenemos muy pocas. Con un destornillador cortito, porque me molesta esta zona de aquí, aflojo los cabezales. Quito el tornillo de tope, porque necesito retirar totalmente el cabezal. Perfecto. Ahora vamos a colocar la balda para poder marcarla. Bueno, finalmente hemos modificado un poquito algún agujero para conseguir cuadrar un poquito más la balda. Nada importante. Hemos premarcado los tornillos previamente. He empezado a hacer el agujero para que ahora los pueda colocar simplemente con la mano y que así la balda se me aguante sobra. Porque hay que tener en cuenta una cosa, compañeros. Yo intento hacérmelo todo solo, sin ayuda de nadie. Yo creo que es bueno no necesitar siempre ayuda de alguien para instalar cosas o para aguantar un tornillo o lo que sea. Porque no siempre tenemos a mano a alguien. Así que es importante poder inventar y hacer lo necesario para no tener que pedir ayuda a nadie. No por ningún motivo, ya digo, simplemente por si un día no la tenemos a mano, esa ayuda, que no nos encontremos vendidos. Perfecto, señores. Esto es una maravilla. Quito los gabarits, lo que me ha servido de apoyo. Voy a colocar la balda. Y aquí no tiene que ir demasiado peso. O sea que no hace falta atornillarlo demasiado fuerte. Me refiero que no hace falta poner más tornillos o nada más rígido. Esto queda perfectamente cogido. Y eso sí, parece una tontería, pero ¿cómo ponemos ahora el cabezal si está la balda puesta? Pues es imposible. Así que vamos a ver cómo lo invento. De momento, volviendo a destornillar esto. Es una pena, pero es así. Un pequeño fallo de cálculo que no habíamos tenido en cuenta. Otro pequeño problema técnico. Hay que ser tonto, pero es así. Si ahora quiero poner la balda, no puedo porque me choca con la parte alta de los cabezales. Y si bajo los cabezales, pues no puedo atornillar los tornillos del soporte de la balda, del ángulo. Así que, nuevamente, vamos a tener que sacar los cabezales. Pues bueno, el pequeño error de cálculo que hemos tenido es que, como vamos a atornillar los tornillos del angulito que baja hasta aquí, sí quedan los tornillos por detrás del cabezal. Y este no me deja llegar con el destornillador. Pues la cosa va a ser la siguiente. Vamos a quitar los tornillos del cabezal para colocarlo después. Así que, como vienen flojitos estos tornillos, espero que me facilite un poquito más la vida a la hora de volverlos a colocar después. Estamos atornillando los tornillos del cabezal desde abajo porque si no, no hay otro medio de hacerlo. O los cabezales o la balda se quedan sin atornillar. Bien, cabezales fijados. Y ahora a colocar el cojín si se deja. Es posible que haya que sacar también el cojín desde abajo. pues efectivamente no se deja. Así que vamos a seguir con la obra. No nos está poniendo nada fácil. Ya os digo que lo que tenía que ser un trabajo de un cuarto de hora va a ser un poquito más largo. en las autocaravanas no hay nada fácil. Siempre tienen que salir complicaciones. Siempre no hay nada que salga bien a la primera. Es así. Bueno, creo que lo estamos consiguiendo. Y como colofón a este trabajo el último cojín. Perfecto. Vale, pues ya está colocada. Todo atornillado, todo sujetado y todo en perfecto orden. Vamos a dar una vueltecita para que veáis cómo queda. Pues bueno, como veis ya tenemos puesto el pasaplatos. Perfecto, ideal para poner aquí cositas mientras cocinamos o antes de servirlo a la mesa. Bien, espero que os haya gustado y sobre todo espero vuestros comentarios para decirme si sí, si no o poderme dar cualquier opinión. También para que me pongáis preguntas, pero por favor os quería proponer que me hicierais el máximo posible de comentarios para ayudarme a crecer, ya que este es uno de los filtros que utiliza YouTube para dar visibilidad a unos youtubers más que a otros o a unos canales más que a otros. Los comentarios son muy importantes para nosotros, así como los likes, solamente si os ha gustado evidentemente. Os agradezco vuestra colaboración y a mí me ayudaréis a continuar haciendo contenidos de este tipo. Por lo tanto, os lo pido como al final de cada vídeo, el like, la suscripción para el que no esté suscrito, también me ayuda mucho, comentarios y compartir. Y estamos preparando ya los próximos vídeos. De momento hay bastantes vídeos en cola y espero no decepcionaros. Espero hacer contenido que os guste y que os pueda ayudar en algún momento. Así que compañeros, os emplazo al próximo vídeo. Hasta entonces, muchas gracias y un saludo. Hasta pronto compañeros. Gracias.